Mensaje del Arcángel Raciel. No esperes a que todo esté perfecto. Vive hoy. Tu situación actual corresponde a experiencias de tus vidas anteriores. Te pedimos que nos llames para ayudarte a recordar, liberar y aprender a sanar tus experiencias del pasado. Cuentas con una sabiduría ganada a través de muchas vidas pasadas. Permítenos guiarte y que conectes con tu don intuitivo, escuchando tu corazón. Te pedimos que confíes en tu conocimiento interior. Todo esto que estás viviendo te lleva a sanar lazos kármicos con tu pareja, tu familia, amigos y tu parte laboral. Estas relaciones pudieran haber sido dolorosas, pero ahora tienes la oportunidad de alivianar tu karma y romper con ciclos que has estado repitiendo de reencarnación en reencarnación. Te has estado conectando con el miedo porque has experimentado un abandono en otras existencias. También es posible que hayas desarrollado una capacidad de supervivencia que te ha ayudado a adaptarte de situaciones que solo te causan dolor. Es momento de reconocer que tienes el poder y la ayuda celestial de borrar esas memorias. No has cometido ningún error, solo te has descuidado y has permitido que emociones no sanadas invadan tus pensamientos. El Creador te pide que llegó el momento de rectificar. Solo tienes que tener el valor de reconocer que todo es perfecto y que no estás solo y que cuentas con el apoyo de tus guías que te aman incondicionalmente. No esperes más, querido Ser de Luz. Abraza tu vida y vive plenamente en cada momento. Confía en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Eres una flor maravillosa y radiante. Con amor y apoyo, el Arcángel Raciel.